Hola, hola, bienvenidos a una nueva aula gratuita de nuestro canal En este video vamos a realizar un tierno conejito para darle la bienvenida a la temporada de Pascua Este conejito lo podemos hacer como puntera de lápiz o en este caso para decorar algún espacio de tu casa Vamos a iniciar nuestro proyecto y para esto vamos a tomar dos bolas de copor número 4 Que es un contorno mide 13 centímetros Vamos a tomar una de estas bolitas y guiándonos por la línea de fábrica Vamos a aplanarla un poquito Esto lo hacemos solamente en uno de sus lados para que nos quede de esta forma En la parte del frente la vamos a aplanar una mínima parte Es para quitar la redondez de la bola En la parte de atrás no hacemos nada y solamente aplanamos en la parte del frente y en la parte de abajo Vamos a tomar la otra bolita de copor del mismo tamaño Y a partir de la línea de fábrica vamos a marcar un centímetro y medio hacia un costado Con la ayuda de nuestro bisturi vamos a retirar esta parte para formar una perita Ya que tengamos este corte vamos a tomar una lija de agua En este caso es una número 220 Y vamos a lijar para dar forma redondeada a este corte que acabamos de hacer Fijamos muy bien hasta que desaparezcan los cortes que realizamos con el bisturí Una vez hayamos terminado nos debe quedar de esta forma Vamos a trazar unas líneas guías en la mitad de nuestro cuerpo y de la cabeza Para ayudarnos a termoformar En la cabecita lo hacemos un poco más atrás de la mitad Y en el cuerpo si lo realizamos por toda la mitad Aplicamos pegante para el copor en esta línea Y dejamos secar por 5 minutos Termoformamos con un foamy color natural Este pegante nos ayuda a pegar inmediatamente Hemos termoformado Si no cuentas con este pegante puedes hacerlo con silicona caliente Retiramos el exceso de foamy con la ayuda de nuestro bisturí Por la línea guía que hicimos anteriormente Este mismo paso lo repetimos en la parte de atrás Pero esta vez vamos a retirar el exceso con la ayuda de nuestra tijera Lo hacemos al ras del corte anterior Y cada vez que vayamos cortando Vamos a tratar de emparejar nuestro foamy Y tratamos de que nos quede lo más parejo posible las dos uniones Ya tengo listo el cuerpo Y nos debe quedar tanto la cabeza como el cuerpo de esta forma A continuación vamos a marcar los moldes en un foamy color natural Y lo hacemos 4 veces para cada parte del cuerpo Primero las marcamos hacia un lado Damos la vuelta al molde Y marcamos 2 veces más hacia el otro lado Vamos a cortar todas estas piezas en un corte biselado Esto lo hacemos tanto en los brazos como en las orejitas y en los pies Para estas piezas que van a formar el lazo del moño Si las cortamos en un corte recto Antes de continuar vamos a marcar estas dos piezas Que van a ser la parte interior de la orejita Y el corazón que va a decorar el pie de nuestro conejito Y hacemos un estampado de puntos con pintura blanca Estas piezas y las cortamos en un corte recto Vamos a difuminar todas estas piezas en su respectivo color Y para todas las piezas del cuerpo Las difuminamos con técnica de pincel seco y pintura terracota Esta técnica consiste en tomar pintura con un pincel redondo Descargamos sobre un pañito Y aplicamos de forma circular por todas nuestras piezas Con esta misma técnica difuminamos el moñito Pues en este caso vamos a hacerlo con una pintura color morado Y a las piezas de color rosado las difuminamos con rojo Dejamos secar y con la misma técnica Damos luz en el centro de cada una de estas piezas Marcamos el interior de las orejitas y cortamos Luego aplicamos pegante de doble contacto por todo el contorno de nuestra orejita Y por toda esta pieza Dejamos secar durante 5 minutos Y luego unimos para formar una sola pieza Aplicamos nuevamente pegante de doble contacto Al contorno de todas estas piezas que van a formar Los bracitos, las piernas y las orejitas Una vez esté seco nuestro pegante Vamos a unir estas piezas borde a borde No necesitamos ningún tipo de relleno Ya que con el aire que queda dentro es más que suficiente Repetimos este proceso con las demás piezas Vamos a transferir el molde de los ojos a la carita En el cuerpo, en la parte inferior Vamos a hacer un pequeño orificio Para poder introducir nuestro lápiz Con la misma pintura que difuminamos los brazos Vamos a difuminar el cuerpo y la cabeza Lo hacemos con la técnica de pincel seco En el cuerpo, difuminamos en la parte del cuello En la parte inferior y en los costados En la cabecita, difuminamos sobre las partes Que hemos marcado de la carita Y en la parte inferior En la parte superior Y en los costados también Aplicamos rubor en las mejillas Aplicamos rubor en las mejillas Con la técnica de flotado Vamos a marcar las expresiones Que hemos marcado con el lápiz anteriormente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pintamos el interior de la boquita con pintura rosada con la misma pintura que difuminamos vamos a aplicarle un poquito de agua para que esté más ligera y nos corra mejor el pincel vamos a marcar la expresión de la boca y las cejas con una pintura color pardo oscuro vamos a marcar los ojitos realizamos esta pequeña curva en los ojos ya que él lleva los ojos cerrados y al final dos pestañas finalmente el maquillaje de la cara nos queda de esta forma pegamos la carita al cuerpo ayudándonos con un palito de madera damos calor sobre la plancha a la nariz y a los corazones para que tomen un poco de volumen a las orejitas en la punta también les damos un poco de calor y con la ayuda de un palito le vamos a dar esta forma esta leve curva les dará un poco de movimiento pegamos los corazones en los pies recogemos el moño en la parte de atrás con una pequeña cinta del mismo color ahora si tenemos listas todas nuestras piezas para armar nuestro conejito empezamos colocándole el cuello y dejando la unión en la parte donde va a quedar el moño luego colocamos los pies ayudándonos con la superficie plana de la mesa para que nos quede sentadito pegamos los bracitos uno a cada lado lo podemos hacer tratando de ocultar la unión de los dos fomis que nos quedó en el cuerpo las orejitas las pegamos un poco más adelante de la unión pegamos la nariz en medio de la carita y el moño en uno de los costados también podemos decorar con algo otras piezas como en este caso estas flores de porcelánicrón para finalizar y darle un poco más de magia a nuestro proyecto vamos a aplicar gel morano en la parte interior de las orejas y en las huellitas de los pies finalmente nos quedan así nuestros conejitos decorados de esta forma tenemos listo nuestro proyecto del día de hoy recuerden que los moldes los encuentro en nuestra página de facebook gemasfame por aquí abajito en la caja de información les dejo el enlace para que los lleve directamente a nuestro álbum en facebook si te gustó este proyecto te invito a que le des manito arriba y te suscribas al canal gracias por ser parte de este sueño nos vemos en una próxima aula gratuita chau 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 Gracias por ver el video.